Patea el jardinero central, Noé, el bujo, García Hay reviré a la primera base, ahora si le estamos cubriendo todo el campo Con unos pequeños detallitos allá por el jardín de la derecha Pero bueno pues no es mucho lo que usted se va a perder hoy En nuestra transmisión, elevado hacia el jardín central Va para atrás el jardinero, el jardinero, el jardinero Y no hubo espacio, te echa la pelota El brujo García haciendo de las suyas en su primer turno al bate Apenas comenzando el encuentro, pues ya túquiti para la calle No parecía techa, pero qué tremendo es el poder de Noé, el brujo García Así es que con Silva a bordo, vámonos, bye bye Doña Blanca se despide del campo de béisbol Y allá por donde dice 380 La pelota volando alegre Primer cuadrangular del encuentro y es para el brujo, Noé García En la antesalista, Alan Carrillo El turno, Alan, Alan Carrillo Rodolfo Hernández, buenas tardes, un saludo Para Francisco y Poncho hasta Chicago La pelota está del otro lado techa Así es que cuadrangular de Alan Carrillo Allá por el left, un poquito hacia la izquierda La pelota vuela ahí por donde está el tito techa Así es que la sacó sin ningún favor Con corredor a bordo Se llevó a el brujo El brujo García Adotando en este cuadrangular Ya son 5 las carreras En contra de los indios de presa Así es que Tuquiti, Alan Carrillo Para la calle Así es que hasta Huichita Hasta Huichita Hasta Huichita, ¿qué anzas? Néstor Miguel Viramontes La carnita asada, ¿ok, mijo? Vámonos recio Hoy, eh Estamos esperando que ¡Señores! ¡Hacia el jardín izquierdo! ¡Vámonos! ¡Lejos! ¡Lejos! ¡La pelota! ¡Está del otro lado techa! ¡Techa! ¡Clase de palo! ¡Señores! ¡Con un explosivo! ¡Pero qué clase de batazo, eh! ¡Eso es batear, señores! Antonio el Chavo Cuadrangular Con las bases llenas Un gran slam Ya lo habíamos comentado Techa, eh Un lanzamiento equivocado Por parte de Carlos el Charly Martínez Lo habíamos dicho, eh Y ya habíamos dicho También del gran poder Del Chavo Danis Las mejores pizas Y el ambiente familiar Te informan Material Tercera base En turno Jesús Chuy Hernández Batazo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La pelota, señores Para atrás Y se recupera la carrerita Techa con este cuadrangular De Jesús Chuy Hernández Que ya teníamos un ratito Ya teníamos un ratito Esperando El batazo De cuatro esquinas De chaparrito Jesús Chuy Hernández Aquí Se le queda la pelota A el Charly Martínez Y Se da pues El cuadrangular El segundo Para los indios Por parte De Chuy Hernández Ah ok Ya las llevó a la casa Aquí queríamos la comida Y sabe el barrio Es que entrada va Estamos cerrando La sexta entrada El chavo El batazo Señor La pelota Para atrás Para atrás Para atrás La pelota Está del otro lado Nuevamente El chavo Antonio Lara Señores Con dos por delante Tukiti Para la calle Y el juego Se pone bueno El juego Se pone bueno Señores Once carreras Por trece Dos La diferencia Tukiti Antonio El chavo Lara Elevado Señores El chavo El chavo La pelota Para atrás Para atrás Con tres por delante Techa Con tres por delante El brujo Noé García Nuevamente Para la calle Ahora Con dos por delante Se lleva A Samuel Nava Se lleva A Carlos Silva Y le pone Tres más De ventaja Al equipo De tinajas Así es que Seis arriba Ya Son Diecisiete por once Techa Con este cuadrangular De noé El brujo García Así es que Tukiti Nuevamente Noé El brujo García En un batazo Que no No parecía Techa Decía que iba a ser Debutado Con el rivalero De Aguascalientes A los dieciséis Años Se queda Jugando En Calvía Aguascalientes No entiendo Techa Línea Señores Vámonos Vámonos La pelota Con las bases llenas El brujo Noé García Para afuera Señores Tukiti Por el equipo De las pinajas El brujo Noé García De la presa Y para las pinajas Cuadrangular Con las bases llenas Techa Que clase De bateador De que está hecho Noé García Platicábamos Decíamos Y comentábamos Noé García Para debutar Con el Rieleros A los dieciséis años Firmado Con el equipo De Boston Se queda Jugando En Calvillo Tres cuadrangulares Ya Para el brujo Noé García